Cumbia Cuando escucho el repicar de tambores que resuenan Bailando la cumbia buena, la cumbia buena, la cumbia buena Cumbia Yo soy la cumbia, yo soy De la tierra colombiana Yo soy la cumbia, yo soy Que bailan tienen con ganas Yo soy la cumbia, yo soy De la tierra colombiana Yo soy la cumbia, yo soy Que bailan tienen con ganas Alegrando fiesta voy con mi ritmo cumbiambero Por eso es que el mundo entero dice que la cumbia soy Cumbia Mi cumbia tiene sabor y de alboros para los cueros Por eso es que cuando quiero le doy candela y sabor Cumbia Yo soy la cumbia, yo soy De la tierra colombiana Yo soy la cumbia, yo soy Que bailan tienen con ganas Yo soy la cumbia, yo soy De la tierra colombiana, yo soy Yo soy la cumbia, yo soy Que bailan tienen con ganas Ajá, ahí la tenéis Sabrosísima Durísima, Jaron Ajá, con los imperios Cumbia Cumbia Yo soy la cumbia, yo soy De la tierra colombiana Yo soy la cumbia, yo soy Que bailan tienen con ganas Yo soy la cumbia, yo soy De la tierra colombiana Yo soy la cumbia, yo soy Que bailan tienen con ganas Yo soy la cumbia, yo soy De la tierra colombiana